e muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de android llamando a mi directo, Shadow of Warp, vamos a empezar por aquí comenzamos, el juego está basado en el señor de los anillos y a ver que otra cosa vemos que hay un pequeño bug con el chat lo raro es que solamente afecta a las primeras letras, vemos que el resto van bien clicamos sobre el personaje para usar su habilidad una vez que la barrica está al tope y arrastramos hacia arriba, vamos a decir ahora aquí al oponente ahí está el boss listos voy a ir retando aquí las conversaciones rapidito vale, está un poquito el bug la verdad ahí nos da nuestro primer personaje 3 estrellas sobre 7 regresamos, ahí vemos las misiones esta está completada las otras están en proceso hay que decir que el juego todavía no ha salido oficialmente con lo cual es normal encontrar bugs y aquí nos ponen un vídeo vale, en principio lo he saltado y a ver que hay por aquí vemos un montón de orcos su líder y aquí vamos a modo campaña batalla 1 ahí tenemos la formación solamente tenemos estos 3 personajes vemos que podemos llegar a 4 principales uno secundario supongo que se ha galerado de gráficos vemos que el juego está muy bien por el momento aguantan guay no nos hacen prácticamente nada de daño velocidad no se podrá poner aquí para que vea más rápido yo creo que va exactamente igual así lo lanzamos para atrás vale no me interesa que el guerrero está atrás y doble clic para que todos lo focuseen y yo creo que esto lo que hace realmente no es ir más rápido sino lo que está haciendo es que usen las habilidades automáticamente vamos a verlo aquí abajo yo creo que es que en cuanto ya se ponga al tope va a usar ya su habilidad vemos ahí, correcto con lo cual lo quitamos quedan estos 2 debido a que ya le empiezan a hacer un poquito de daño vemos como le ha bajado un pelín la vida nada muy importante pero bueno desbloqueamos de un 1-2 vemos que pueden tranquilamente así que vamos allá me han caído con facilidad igual que antes yo creo que esta vez se están cayendo más rápido que la partida anterior no demoran nada los artículos estos igualmente vemos ahí nuestra vida o sea, de hecho hay unos pequeños rasguños nada importante las habilidades listas vamos a guardarlas caen muy rápido y ya está completado no hemos necesitado ni usar habilidades vemos ahí como suben de nivel desbloqueamos la siguiente podríamos ir para atrás por aquí vemos que hemos completado un par de misiones se las reclamamos nuevo nivel ahí subimos a nivel 4 a ver que tenemos por aquí esto tiene pinta de ser para evocar especial no sé qué 3.300 no sé ni las que tenemos creo que tenemos 1.015 como se ve ahí el 1.015 ese si queremos ir a la tienda y aquí sí que podemos vemos como realmente yo creo que sí que tenemos esas 1.015 vamos a abrir 3 a ver quién nos toca una estrella una estrella tres estrellas vale otra maguita más para bueno realmente es la que teníamos vale es la que teníamos nos han dado dos piezas de ella no sé si me da para alguno más no se acabaron las gemillas regresamos tomos vemos lo que cuesta nos quedan 115 podemos coger aquí un tomo si queremos vamos a probar a ver qué nos sale de aquí y este otro tenemos uno gratis un tomo que nos ha tocado para atrás aquí ya no hay más salimos salimos dice que tenemos más cosellas por aquí vemos aquí a la liada y vemos que podemos también ponerle a estos piecitas de equipamiento vamos a entonces empezamos con la liada vamos a subirlos damos aquí vuelve pero esta es solamente de dos estrellas por este otro lado mejoramos y por aquí vamos a seguir mejorándolo hasta que nos dejen hasta yo le faltan todavía dos cachitos para llegar a las tres estrellas luego a este de aquí tenemos equipamiento para ponerle aquí le podemos también dar experiencia vemos ahí los tomos estos y ahí está nivel 4 de 4 regresamos este piecitas no tiene si tenemos aquí para equiparle equipamos joder le mejoramos aquí las habilidades la amiga esta todavía está al 2 también deberíamos de darle aquí experiencia regresamos tu turno no sé si me queda aquí sí que tenemos vale y le ponemos el equipamiento este seguimos por aquí eso ya está dice que hemos conectado aquí alguna misión reclamamos social correos reclamamos 3000 gemillas pues nada vamos entonces que me dices aquí a ver que pasa aquí otro muy bien cominsón cominsón venimos por aquí eventos nada eso está bloqueado ahí esperamos la campaña y lo que estaba buscando yo era esto que ahora tenemos por aquí hacer aquí uno de otros a ver si ahora ya nos toca aquí alguno mejor saltamos vemos a ellos que nos han tocado piezas 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 por 8 por 15 y un personaje de nuevo regresamos regresamos venimos por aquí vemos que podemos aquí invocar a este sumo sumo ahí lo tenemos hemos invocado con una estrellita también este también lo podemos invocar vamos a ello vemos como ya nos pone un poco orden de mejor a peor también tenemos que darle experiencia quizás para mejorarlos creo que no tenemos a ver este de aquí que me dice que si podemos ir mejorándolo aquí un poquito así llevo la cosa vamos a intentar mejorar aquí todos primero experiencia a ver que igual es el mejor de todos equipamos aumentamos el poder y podemos mejorar también por aquí uy casi vemos que ya ha adelantado hasta la amiga esta ya tiene más poder el amiguito este la peor de todas es la que está aquí abajo vamos ahora con este tu turno experiencia al tope siete citas solamente nos da para uno mejoramos por aquí y aumentamos aquí hasta llegar la cosa ya no podemos hacer aquí nada más así que ahora sí que nos vamos había mira no sé misiones a partir de nivel 15 el resto pues bloqueado de momento no está a continuar estos son los eventos por aquí vamos a por seguir en modo campaña saca caballos aquí a todos y por el menos a poner por el momento vamos con estos entonces quedan esos dos fuera entramos ahora deberían de limpiar ya todo un poquito más rápido nuevos enemigos esos dos eran un poquito más duros de lo normal también le han sacado aquí bastante vida al amigo para hacer la primera rondita venga que podéis eso todos podemos usar la curación aquí vemos que este está sufriendo sobre todo y este ya debería de caer otra ronda más vamos a usar entonces aquí ahora las habilidades contra estos todo fue bien pero esta vez vimos como el carreros sufrió bastante sufrió y bastante y ahora nos tendremos ahí luego vamos a seguir primero a mejorar un poquito ya que vimos que se puso la cosa complicada ya me sabía que podemos hacer más mejoras aparte con lo cual deberíamos hacerlas y bueno le podemos dar más quien quedas de los cuatro primeros pues este se puede equipar también y a la amiga ya está ahí mira ahora la amiga es la segunda mejor de todos están ahí estos tres a pelearse vamos para atrás regresamos vamos entonces a ir a por el bosecillo este a ver si han podido coger un que no 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 ¡Gracias! Bien, ya está el boss solamente ¡Qué rápido ha caído! Me esperaba algo más durillo ¿Ejecutar o soltar? Simplemente le mantenemos presionado en la cabeza Y ahí lo que hemos capturado Tres estrellitas Otras recompensas Y es esta fuera, nos tocaría el siguiente David Nos tocaría contra esos Y por la base no podemos hacer más Simplemente reclamamos la misión Espérate que tenemos aquí esto No lo había visto yo Podemos reclamar Más nivelcillo Dale para atrás De archivos que hemos completado Y ahí lo tenemos ya el 6 Con lo cual podríamos subir ahora aquí A todos nuestros aliados a nivel 6 O podríamos coger Y continuar en modo campaña En este caso Seguimos en el primer mapa Nos toca este El 2-1 Misma formación Vemos como Este está duplicado Ah no, claro Es el que tengo aquí Vale, no nos lo quitan de aquí Que gañanos hoy Fallo técnico Pues nada, entramos Luego ahora sí podemos tener Usar rayudita esta Creo yo Ahí estamos Lo podemos poner Y vamos para allá Lo que no sé es en qué nos ayudará el amigo Ahí está Vemos ahí abajo El mini iconito este Para invocarlo Imagino una vez que la baruta esté llena Vamos a probar Ahí está el amigo No sé si durará hasta que lo maten O si Dura un poquito No sé si está tumbado No, sigue con vida Sigue con vida No sé por qué se tumbó ahí en el suelo Solamente una habilidad rara Que eso Pues tiene pinta De ir hasta que lo maten Hay bien menudo sitio Para usar la habilidad de curación Casi mejor lo marco yo La próxima vez Donde quiero que la use Si no ya vemos como la puedo liar Bastante Y bueno en principio pues nada más Nos vemos Chavales